Vamos a impulsar una cuenca lechera porque ya no se puede seguir produciendo la leche en las zonas desérticas donde no hay agua porque no hay agua y nosotros tenemos aquí el Usumacinta y tenemos la vocación productiva, vamos a impulsar mucho todo lo que es la ganadería lechera ¡Gracias! ¡Gracias!